Lo que más me ha gustado del trailer es Troncha Toro A mi, lo que más me ha gustado es Troncha Toro Ahora, no lo sé, si me preguntas que opino, te voy a decir no lo sé Tocará verla Black Adam trailer oficial, ese tampoco lo he visto Nothing but heartache I was a slave until I died Then I was reborn a god My son sacrificed his life to save me Open fire Now, I kneel before no one In this world There are heroes And there are villains Heroes don't kill people Well, I do My vision has shown me the future You have two choices You can be the destroyer of this world What? Or you can be its savior That's up to you Behind you Did he just catch a rocket? He caught a rocket Pues como trailer está chido A ver Como trailer me gusta Esta peli, amigos Yo me acuerdo de haber escuchado que iban a ser Black Adam Como hace ocho años, ¿no? O sea La noticia de Última hora Rake Eh, Rake Dwayne The Rock Johnson Será Black Adam En el mundo de DC Eh, pero En verdad Esta peli está anunciada hace muchísimo tiempo, loco Ay, pa' puta madre Es de dos mil Diecisiete Es de dos mil siete Bueno, yo me acuerdo que por ahí para dos mil Trece, catorce Yo ya había escuchado de que Black Adam iba a ser The Rock Se ve bien Aquí tienen dos opciones Porque recordemos que Y aquí es donde los expertos y los de Bora Comics me van a corregir Black Adam es un villano y siempre ha sido un villano A ver, todos los villanos en los cómics tienen un par de ediciones donde se vuelven buenos y ayudan al héroe Todos los villanos en los cómics tienen ese momento ¿Sí? Black Adam es un villano Es el villano de Shazam, de hecho Estaría bien seguirlo viendo como villano Porque actualmente, por ejemplo Sony está cometiendo un error muy garrafal Lo que Sony está haciendo creo que a poca gente le agrada A ver, Sony sabe que tiene en su poder El universo de Spider-Man Que es algo impresionante Spider-Man no necesita Mira, lo que es Spider-Man y Batman Son dos superhéroes que tienen un universo propio tan amplio Que no necesitan de meter a ningún otro superhéroe en su universo Ni conectarlo con otras diez mil películas Sony se lo ha tomado muy literal Y se ha puesto a crear este universo de villanos Sin un Spider-Man ¿Pero qué pasa? Que obviamente si sacan diez películas de villanos La gente va a decir Ok, ¿y para cuándo llega el héroe? Entonces por eso es que están haciendo de estos anti-héroes Que son villanos pero no son tan malos Y si algo muy malo está pasando Este villano es capaz de hacer algo bueno y salvar el mundo Por ejemplo, a mí lo que están haciendo con Venom A ver, Venom puede ser el más discutible ¿Sabes? Pero por ejemplo Morbius Pues claramente no Y no sé Siento que las películas de villanos Donde de repente el villano ya no es tan villano Sino que también puede ser un héroe Si se lo propone Pues mancha mucho al personaje Y lo deja muy a la Pues a la ¿Qué chingados ahora qué? Deadpool A ver, amigos Es que Deadpool ha sido toda la vida Sí Deadpool es el antihéroe Por definición Deadpool es La Si tú buscas Es más, estoy seguro Que si yo busco en Google Imágenes Antihéroe Probablemente Me aparezca Deadpool En todos los resultados Deadpool es la definición de palabra antihéroe Mira, en antihéroe ¿Qué me aparece? El 90% es Deadpool Mira, bro Aquí vemos un Venom Vemos también a Walter White Al Joker Te voy Te voy Te amo Entonces sí No tiene comparación Black Adam no es un antihéroe Es un...